¿Qué es la rehabilitación? Nuestro servicio funciona como un equipo multidisciplinar en el que el cirujano deriva de una manera directa y rápida al médico rehabilitador con la finalidad de que el paciente comience antes posible el tratamiento adecuado para cada patología. Es muy importante recalcar la comunicación bidireccional que hay entre ambas especialidades. ¿Qué es la rehabilitación? La rehabilitación nos va a ayudar en un primer momento al control del dolor y la inflamación propia que existe después de una intervención quirúrgica. Más adelante, el objetivo primordial va a ser el de la recuperación funcional completa y sobre todo la reincorporación laboral y o deportiva. Entre las terapias con las que contamos se encuentra la terapia manual, que es el pilar fundamental en los tratamientos de las patologías de la mano y el miembro superior. Contamos también con toda la mecanoterapia y electroterapia necesaria para las lesiones tanto estromusculares como nerviosas. Y como complemento final no podemos olvidar el tratamiento proprioceptivo para la recuperación funcional global y la reincorporación a la vida normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!